En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Jugadores y cuerpo técnico de Monarcas Morelia se mostraron optimistas por haber cumplido el primer objetivo de clasificarse a la liguilla del torneo Clausura 2013. A cuatro días del partido ante Santos, el delantero Héctor Mancilla dijo que buscará el título de goleo, aunque su prioridad es conseguir el segundo campeonato para el equipo michoacano. No sigo pensando en él, falta un partido, todo puede pasar, pero como lo dije, yo primero estaré al grupo y cambio el título de goleo por el campeonato. Mancilla evaló que sus diez tantos que lo mantienen en la pelea por el título de goleo han sido gracias al buen rendimiento colectivo del equipo. Estoy contento por poder estar marcando constantemente, lógicamente aquí es trabajo en equipo y yo tengo la oportunidad de definir la jugada, pero sí me tiene contento, pero más contento aún el rendimiento del grupo. La euforia se observó en el cuerpo técnico. El hecho de poder haber llegado a liguilla, muy importante, por cómo se fueron dando las cosas, la verdad que todos estamos muy contentos. El defensa central Joel Huiki reconoció que los objetivos del equipo ahora son otros, van por la cuarta posición para aspirar como local el cierre de partido de liguilla. Yo creo que los objetivos cambian, ahora estamos buscando quedar en el cuarto lugar, me parece que con un triunfo sin duda estamos ahí, es lo que estamos planteando porque siempre de la liguilla recibir el partido de vuelta de local es importante. A cuatro días del último encuentro del torneo regular, Mancilla espera un buen cierre el sábado en Torreón. Estoy bastante contento y muy esperanzado en hacer un buen cierre en el último partido y una buena liguilla. Los jugadores de Monarcas Morelia entrenaron hortuamente este martes en la cancha anexa del Estadio Morelos de cara al próximo cotejo ante Santos Laguna el próximo sábado a las 19 horas en Torreón, donde buscarán superar la posición en la tabla general. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.